Hay que un sentimiento otra vez Hey, solo escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que nos le di Eso es la canción que quiero llorar Con amor Quico Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Ni me invitó a la catedral Causando a la catedral Causando a la catedral Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La vi en el altar La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido El que come callao repite Con ella imposible que me quite Como le fallaron Esta puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso Pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos Cuando no hay testigo Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero nos devoramos Y cada cual por su camino Se está del fino Las copas de vino Más nadie intervino Dije Llega al lugar Que por primera vez Nos vimos Descifre su punto débil Pensó que yo era divino En la cama somos uno En la calle nos dividimos Ojalá Se le multiplique Lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti Tú en mi force Ven Que a nadie le cuento Las cosas que suceden Ella va pa' encima Ella nunca retrocede Déjalo que digan lo que quieran Yo tranquilo Me la como en silencio Contigo Ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos Cuando no hay testigo Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no te borramos Y cada cual por su camino Tiene los ojos laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco Conmigo amanece Y sabe bien que está con mi bla Y que a mí me apetece Y es de la que insito A los hombres al lío meterse Con sus ojos laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco Conmigo amanece Y sabe bien que está con mi bla Y que a mí me apetece Y es de la que insito A los hombres al lío meterse Piensan Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos Cuando no hay testigo Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no te borramos Y cada cual por su camino Young Kings, baby White House of Ace One World Mike Towers, baby Y no como, no como, no como Y no no hay testigo Y no como, no como, no como, no como, no como Y no como, no como, no como, no como, no como Gracias por ver el video. 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 Gracias.